Muy bien tu iglesia, Pentecostal, Jesucristo, mi pastor y amigo Simón Emilio Bautista, estamos casados, pero la misericordia del Señor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dios bendiga a los amigos, si hay amigos, que Dios los bendiga más. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. En los que lo tengan pueden decir amén, en los que no lo tengan digan aleluya, en los que no lo tengan digan aleluya. Vamos a esperar a que esa aleluya se convierta en amén, un ratito. En los que lo tengan digan amén, ahora sí. Y la palabra de Dios en la ley del nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de llorar, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos. Por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasica de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasicas prestadas de todos tus vecinos, vasicas vacías, no pocas. Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasicas, y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer, y encerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasicas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasicas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasicas. Y él le dijo, no hay más vasicas. Entonces, se suele aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivir de lo que queden. Amén. Padre, te damos gracias, seguro, por tus palabras, porque son palabras de vida, son palabras que levantan el aceite. Señor, permíteme, dice la palabra con de nuevo, y con poderes que los hermanos sean glorificados a través de tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, todo eso así. A ver, vamos a ponerle como título, o como tema, esta enseñanza, activando un milagro con mi fe. Cuídate conmigo, activando un milagro con mi fe. Mis amados hermanos, hablar de fe es hablar de algo bastante comprometedor. Recuerden que el autor de los hebreos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablar de fe es hablar de algo más allá. Por eso que cuando se habla de fe, no se habla de lógica, no se habla de algo normal. Se habla de algo que nosotros vamos a recibir en el futuro. Y vamos a tener la certeza de que algún día vamos a recibirlo. Por eso que en el pasaje bíblico que hemos tomado como plataforma o punto de partida, es un pasaje bastante poderoso. La Biblia dice que una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha vuelto. Ahora, cuando usted estudia el trasfondo cultural, se da cuenta que la intención de esta mujer no fue para ir a mendigarle al profeta. Porque según la historia, dice que el profeta, el varón de Dios o el hombre de Dios, alimentaba a unos profetas en la cueva. Es decir, tenía una asignación. Ahora, cuando él va, ella, él va, ella, perdón, va delante del profeta. Ella no va con la intención de mendigarle un propósito o mendigarle algo al profeta. Ella va con el delante del profeta para reclamar lo que por herencia le corresponde. Entonces, hay gente que estará viviendo un tiempo caótico, un tiempo difícil, pero hay momentos de tú quedarte tranquila y hay momentos de tú rematar lo que Dios te dio. Hay gente que ha estado viviendo guerras, situaciones difíciles, y ellos están detenidos esperando que Dios les resuelva. Pero hay momentos que tú no te puedes quedar tranquila. Hay momentos que tú tienes que cambiar y decirle, diablo, la bendición me la dio Dios, y tú no vas a quedarte con lo que Dios me entregó. La intención era tratar de quitarle la oración a la mujer. La intención era quitarle los deseos de vivir. Pero el problema es que hay mujeres que la situación le da para adorar. Hay mujeres que la situación le da para bendecir a Dios. Hay situaciones que vinieron a callarte y lo que están provocando es que tu amor es más. Hay situaciones que vinieron a callarte, pero tú dijiste la situación. Tienes que entender que lo que me está golpeando no es más grande que la gracia que me respalda. Y lo que me está golpeando no es más grande que el Dios que me llamó. Ahora, la Biblia dice que ha venido un acreedor. Ha venido alguien que tiene la potestad para quitarle la facultad a la mujer para seguir viviendo en la condición profética que Dios le dio. Ahora, no es lo mismo adorar o bendecir a Dios cuando todo está bien. Ahora, cuando usted va a bendecir a Dios, van a haber momentos circunstanciales que Dios quiere que usted saque una alabanza por encima de la situación que usted está viviendo. Y yo vengo a hablar con mujeres que no solamente el acreedor ha llegado a su casa, sino el problema para venir a moviarlo. Pero ellas dijeron, yo no soy de la que retrocede. Yo soy de la que avanza para bendición. Y Dios le está diciendo a una mujer que está peleando con altares. Mujeres que están peleando con demonios en la noche. Y dijeron, dejiste atormentarme. Pero el Dios que me llamó es más fuerte que la opresión que estoy viviendo. Yo declaro sobre mujeres aquí. Y el mando profético la va a visitar. Y los que le están haciendo guerra, ellas van a testificar. De la gloria de Dios. Yo vengo a hablar con una mujer aquí. Que ha estado peleando con altares. Y con el tente diablo. Porque todavía queda Dios en esta casa. La situación es para que la mujer se detenga. Pero dice que la mujer comienza a decirle al profeta. Y el profeta le dice, ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en tu casa. Ahora, es algo como extraño. Porque el profeta le pregunta por recursos. Si el profeta es profeta para profetizar, para que haya recursos. Ahora, el profeta sabe que para que la fe se active. Y ella la use. El profeta no puede ayudarla para que trabaje con recursos ajenos. El profeta está trabajando. No solamente en la actitud profética de ella. Sino que cuando venga el problema. Ella no cura a alguien ahora. Sino que ella entiende que tenga depósito. Escúchenla bien. Hay procesos que tú vas a pasar. Que Dios va a permitir que tú pelees sola. Que tú pelees solo. Porque hay batallas. Quien no le convence en el pastora. Hay batallas. Quien no le convence en el pastora. Hay batallas. Quien le convence a ti solo. Pedígale la intimidad. Oiga, oiga. Usted va a tener que pelear pleito. Y a veces usted cree que usted va a estar sola. Pero Dios te dice. El ángel de Jehová. Acá va alrededor. Vemos que le temen. Y no defiende. Yo me jodan con mujeres. Ya que estamos peleando. Y cree que tan sola. Me jodan alguna noticia. El mismo que te llamó. Es responsable. De tu llamado. El profeta sabe. Que si la mujer. Él le profetiza. Y ella no tiene la condición. Para después. Mantener lo profético. Que tiene dentro de ella. Ella se va a morir. En el desierto. Por tanto. Hay gente. Aquí que se pregunta. ¿Por qué a veces. Yo me siento. Como que no tengo fuerza. Pero siento algo dentro de mí. Que me dice avanza. Pero siento algo dentro de mí. Que me dice camina. Pero siento algo dentro de mí. Que dice. Tú eres una guerrera. No es normal. Porque tu espíritu. Te está llamando. A profetizar. Tu espíritu. Te está provocando. A que tú no seas una mujer normal. Hay mujeres que la guerra. Le dio pa' ahora más. No es normal. Aquí se está restapando. La leona. Que tiene por delito. Tú se está restapando. La mujer de guerra. Que tiene por dentro. Y que no conocía. Yo me toman con mujeres. Que están golpeando el techo. Y dijeron. Voy a activar. Un milagro con mi fe. Tú. Voy a activar. Lo profético. A mi favor. La mujer dice. Ni tu sierva. Ninguna cosa tiene en casa. Sino una vasija. Vasija de aceite. La mujer se autodescalifica. Diciendo. Ninguna cosa tiene. Pero tiene una vasija. Gloria. Gloria. Porque hay guerra que tú vas a vivir. Que tú crees que no tienes en la casa. El idiota dentro de tu casa. Gloria. No, 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 no. Mire, la guerra era muy fuerte. Porque ella tenía una vasija. Y yo te aseguro que si ella le profetizaba esa vasija. La vasija iba a multiplicarse. Pero ella no conocía lo que tenía. No paría a alguien. Mire, es verdad que estoy atribulado. Mire. Pero todavía tengo recursos en la casa. Amado. Mire, estoy atribulado. Pero tengo recursos en la casa. Y Dios me va a dar la palabra. Juli, cabazanda. Dios me va a dar la palabra. Para encaminar con esos recursos. Ella se autodescalifica. Oiga. Tu sierva ninguna cosa tiene. El profeta no le preguntó si no tenía nada. El profeta le preguntó si tenía algo en la casa. Amado, sierva. Porque hay momentos que tú tienes que agradecer. Y te está quejando. Ahora sí se puso serio. Por eso la Biblia dice que Pablo y Sila cantaban y no sabió. Porque lo único que te va a sacar del problema es una adoración. Lo único que te va a sacar. Mira. No va de vecino. No va de cuña. Lo único que te va a sacar del desierto. Se llama una adoración. Y yo me ponía como que te dijeron sataná para atrás. Porque voy a morar a mi Dios. Y dice el profeta. No, pero vamos a enseñarte que lo que tú tienes no es insignificante. Alá, aleluya. Voy a utilizar el mismo recurso tuyo. Pero con alguien también que se está muriendo. Alá, aleluya. Lo que estaba pasando aquí era demasiado terrible. Y dice el profeta. Vamos a ver. Para que tú veas que lo que tú tienes es útil. Pero tú no sabes que es útil. Vete donde es tu vecino. Vete donde la gente que decía que tú no calificabas. Y que este año te ibas a morir. Porque hay gente que te descalifica. Porque ve que tú no tienes recursos. Dile, aunque mi principio sea pequeño. Mi potteretado será mayor. Y aunque no tenga recursos. El dueño de los recursos. Se llama Jehová. Se llama Jehová. Bucamá, Zambá. Se llama Jehová. Porque hay gente que dice. Mírala. No tiene nada. Y cómo va a comenzar. Dile. La carrera. La gana. No es el que la comienza. Sino el que la termina. Dile, dile, dile. Dile. Tú me estás viendo aquí. Pero en el libro de Dios no se escribió esto. Lo que se escribió es que yo soy una guerrera. Yo soy una mujer de un favor. Dile. Aunque tú me veas así. Todavía me queda Dios. Uf, a mí me comienza. Dile. Todavía me queda Dios. Aunque tú me veas debilitada. Aunque tú me veas sin fuerza. Dile. Yo no camino por vista. Yo camino por la fe. No, no, no. Porque la fe me aumenta. A mí me dice. Vamos a darte a entender. Que el recurso que tú tienes. Es poco. Para ti. Pero para mí es grande. Aleluya. Lo único que tú necesitas es una boca para adorar. Porque Pablo y Sila nos metieron presos. Pero lo único que no pudieron callar fue su boca. Dile, doctor. Mientras me quede boca para adorar todavía hay cielos abiertos. No, no, no. Mientras me quede la boca todavía hay puertas que se van a abrir. Yo vengo a profetizar sobre una mujer que Dios le está diciendo. Todavía hay esperanza. Pídale a tu vecino. Porque no quiero que cuando la gente se multiplique ellos critiquen porque te bendigen. Porque hay gente que sabe que llegó tu tiempo y ellos no lo aceptan. Ahora sí se puso serio. Ahora sí se puso serio. Porque Dios le está diciendo a una mujer aquí. Deja que el otro corra para adelante. Que más para adelante también hay bendición. Para el reino y para todo el mundo, Dios mío. Llama a Dios y tú dame la puerta abierta. Ahora le dice. Asegura el testimonio con los vecinos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya, la que se puso. Venciérate tú y tus hijos. Aleluya. Porque el profeta sabe que si hay aceite y el aceite no se cuida mediante la comunión dentro de la casa, el aceite se desparrama o se desperdicia. Que es lo que te quiero enseñar, escucha lo que te quiero enseñar. Tú no puedes botar fuego allá afuera y tu familia no puede estar en común de comunión dentro de la casa. Botamos tú en comunión, botamos ninguno en comunión, pero algo tiene que pasar dentro de la casa. Por la vaca va. Y la libertad y la libertad y la libertad y la libertad. Y la libertad y la libertad. Y en esta hora puedo al mundo en mi casa. Y va a recibir los cojos. Va a recibir el fuego. Va a recibir el cojo. ¿Por qué hay gente que suena galluco? Nada más le gusta a ellos. Ellos, 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 ellos. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tú oras y buscas a Dios y siempre sientes guerra dentro de tu casa? Por eso, escuchen bien. Escuchen bien. Hay gente que ha malinterpretado este instinto. Hay gente que dice que tiene problemas con su esposa, con su esposo. Y le pregunta, Dios mío, tanto que oro por ese hombre y ese hombre no cambia. Y coge ayuno, y coge ayuno. Pero vete a ver, ni cinco minutos le dedique a ese hombre. Ni diez minutos le dedique a ese hombre. Porque ya no son los espíritus que lo están golpeando. Es el tiempo que tú le tienes que dedicar a tu mujer o a tu esposo. Y me estoy perdiendo, todos son demonios. Dime, no hay hermosa. Dime, no todos son demonios. ¿Por qué hay gente que creen que es todo un demonio? Una cosa es tu comportamiento. Y otra cosa es tu espiritualidad. Aquí cualquier espiritual, pero en la casa aquí es espiritual. Porque ahí se manifiestan los frutos, pero aquí se manifiestan los frutos del espíritu también. Pero acá tú tienes que dar testimonio para que cuando tú camines, nadie te lo diga, no espérate. La mujer pesata, nada más que también da testimonio dentro de su casa. La mujer pesata, nada más que también da testimonio dentro de su casa, también en la iglesia, en su barrio, en su comunidad. Dice el Señor, abre los ojos, porque te conecto más allá. El aceite comenzó a multiplicar, pero el aceite se multiplicó, porque la convivión estaba en la casa. Hubo tanta llenura, que todo se rebosó. ¿Por qué? Porque había un acuerdo. Donde no hay acuerdo, no hay multiplicación. Donde no hay acuerdo, el espíritu de Dios no camina. Escúcheme, hay gente que está pasando un desierto muy fuerte, o no es porque Dios no está con ellos. Es que no están de acuerdo con Dios. Porque yo quiero una cosa, yo quiero otra. Y yo no trabajo en desacuerdo, yo trabajo con acuerdo. Tú mejoras hoy y yo te resuelvo mañana. La Biblia dice, que el aceite comenzó a multiplicarse. Y dijo la mujer en pocas palabras, vamos a aprovechar el tiempo. Vete nunca más, así, para seguir llenando este asunto. Le dice el hijo, pero venga, cabrón, ya el aceite se sobe. ¿Y qué es lo que tú quieres? En pocas palabras. ¿Por qué hay gente que no se conforma con lo que recibieron hoy? Es que tú no puedes ser conformista por lo que recibiste hoy. Tú tienes que seguir buscando Dios. Diciendo, se llenó la vacía hoy, yo quiero otra vacía para que se vuelva a llenar. Porque yo no me conformo con la unción de hoy. Yo no quiero ser conformista. Yo quiero recibir más de Dios todos los días. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su unción. Habrá una mujer que entienda. Que lo que yo iba a haber depositado sobre ella es infinito. Ahí tiene multiplicación. Un cabrón, yo no, tiene multiplicación. Hay tres puntos que quiero destacar con usted antes de terminar mi sermón. El primero es que para la mujer poder activar la fe, activar el momento de Dios con su fe, lo primero que tú pones es tener la decisión. Hay momentos que tú vas a ser confrontado, pero tú tienes que tener la decisión clara de lo que tú quieres en Dios. Por eso, el año, no te acreditas que tú vas a ser una mujer de Dios y que vas a recibir cosas grandes. Lo que acredita es que tú vas a recibir la disposición que tú tienes en el año. Porque Dios no obra por año. Escuche bien, hay gente que cree que Dios obra por año. Dios obra conforme a tu enseñanza y al método de evaluación que Dios te ha dado en tu vida espiritual. Porque hay gente que cree que este va a ser mi año. Mira, todos los años son buenos. Ahora lo que falta es gente con actitud para recibir en el año que va a estar. Eso es lo que se necesita. Gente que entró el año y dice voy a recibir el hijo. No importa lo que pase, pero este año no es que va a ser mi año. Este año yo voy a recibir todo mediante la fe de Dios, mediante el clamor y las y el sometimiento a Dios. Segundo. Conflotación. La mujer aprendió a confrontar el tiempo que estaba viviendo. Porque una de las cosas que Dios va a hacer contigo es que tú aprendas a confrontar el tiempo que tú estás viviendo. Cada etapa, cada momento que vive. No solamente es un proceso de enseñanza. Es un proceso de capacitación para enseñarte y darte a entender que aquí muere cualquier mujer. Hay gente que Dios tiene que... Mira lo que le voy a decir. Para que usted vea si es cierto. Hay gente que Dios tiene que meterle un problema en un problema para que yo ore. Dice Dios, si ese es el método que tú adoras, vamos a meterte en muchos problemas. ¿Por qué no saben que un problema? Es que son aragales para orar Ellos no les gusta orar Y Dios tiene que provocar algo para que ellos oren Porque si ellos no oran El diablo se los va a comer con yuca Pero vengo a decirte Dios no es injusto Dios lo que quiere es que tú seas una mujer de Dios Y seas capacitada En las promesas que te dio Es que si Dios no lo hace así Tú no oras Si Dios no lo hace así Tú no clamas Miren Miren que el amor tan grande de Dios a nosotros Nos mete un problema para que lo busquemos Y para que nos acerquemos a Él ¿Qué? Ese amor es como raro No es raro Porque Él sabe que Tú sin Él eres nada Pero Él sin ti sigue siendo Dios Y el amor de Dios es tan grande Que Él necesita que tú entiendas Que lo que Él ha depositado de ti es grande Pero ahora tú tienes que entender el valor que tú le tienes que dar a eso que Dios te dio Tercer punto Ya te olvido Resistencia El tiempo era malo Pero la mujer buscó solución Para resistir en el día a mano Tú tienes que buscar estrategia Si tú sabes que cuando tú te hinca Tú te duermes No te hinques Paseate Paseate Pone que orar Camina A algo Ahora sí se puso seno Porque parece que hay muchos que se están durmiendo Ay, 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 ay Como le digo esa ermita Alma mía Ahora yo me apoyé Le está abandonando Le está dando una orden Un momento Que tú no puedes jugar con el diablo Porque el diablo no juega contigo cuando te quiere golpear Y tú crees que no analizas Cuando tú le das una brechita